Para aquellas personas que nos pedían la sección culinaria un poco más temprano, vamos a presentar hoy en la cocina con la chef Luli López Arias. En este caso, ella nos prepara una original receta. Fetas a la vinagreta, la cacerita. Hola, hoy en la cocina vamos a preparar una receta de este rico lomo que tenemos de la cacerita. Lo vamos a hacer a la parrilla y lo vamos a utilizar para comer ya sea como fiambre o para comerlo como una entrada. Bueno, acá tenemos un espectacular lomo, como siempre, de cerdo, puro cerdo, la cacerita. Lo vamos a condimentar con sal. Bastante sal para que tome buen sabor. Le vamos a poner la sal por todos lados. Y le vamos a poner también un poco de ajicito que tenemos por acá para que tengamos un poquito de picor. Para los que les guste, le ponen. Al que no les guste, no es necesario, imprescindible que se vea el ají. Bueno, bien condimentadito. Y le vamos a agregar jugo de limón. Teníamos acá ya exprimido. Siempre el limón acompaña muy bien a la carne de cerdo. Aparte nos ayuda a que se digiera también un poco mejor. Limpiamos las manos. Y llevamos esta preparación, así como está, la llevamos al fuego que ya hemos preparado. Y tenemos incluso una, como acá ustedes están viendo, tenemos una que ya se está haciendo muy, muy despacito. La ponemos, vemos cómo estamos con los fuegos. Está muy suavecito. Ahí pueden sentir ese ruido clásico, ¿no? Al poner a la parrilla. Mientras esta carne se cocina, vamos a preparar lo que va a ser la vinagreta para luego condimentar esta carne una vez que ya esté cocida. Esto que nos quedó, este limoncito que nos quedó con sal y con ají, lo vamos a poner en el gallo para cada tanto pegarle una pinceladita a esa carne y que no se nos seque, sino que también vaya esto aportándole un poquito más de sabor. Entonces vamos a picar cebollas. Ya tenemos acá lavaditas. Acá ya hemos picado unas cuantas. Cortamos. Y vamos a picarlas. Bien chiquitas. Muy bien. Las vamos a poner acá en un bowl para ir preparando lo que va a ser nuestra vinagreta. Acá tenemos otro poco ya picada. Y vamos a picar unos ajitos. Que también típico, clásico de una vinagreta. Son estos ingredientes. Que a ustedes de repente les gusta poner algún pimiento, pimiento rojo o amarillo o verde, también lo podrían hacer. Nosotros vamos a hacer la vinagreta clásica. Por ahí a lo mejor lo quieren muy muy chiquito o de repente que se note. Eso ya lo dejo a gusto de ustedes. Que lo piquen como más les guste. Incluso se podría también poner todo esto, licuarlo o mixearlo, para que sea menos notorio el tema de la cebolla y del ajo. Pero bueno, lo característico de esto es que sea todo así, ¿no? Picadito bien chiquito. Incluso si tienen ganas de que no se vea tanto el ajo, se lo puede pisar un poco con el cuchillo. Vamos a condimentar ahora. Si les queda un poco de olor en las manos de ajo, bueno, la mejor forma es lavar con agua fría. Dejar que coya un poco y después ya lavarnos bien con algún jabón, con algo. No necesariamente tiene que, o sea, no necesariamente no, sino no usemos agua caliente, ya que el agua caliente lo que va a hacer es fijarnos más el olor al ajo. Bueno, acá tenemos la vinagreta. Ahora lo que vamos a hacer es condimentarla. Vamos a agregar sal. Les agradecemos a los dueños de casa que nos han prestado su parrilla para que podamos cocinar. Vamos a poner aceite en forma generosa. Este es un aceite de girasol, pero si prefieren que sea de oliva, también tranquilamente podría ser de oliva. En este caso yo prefiero que no, que sea de girasol, para que también el aceite de oliva no nos invada tampoco mucho y nos quite un poco el sabor del plato. Y vamos a poner vinagre. Bueno, no tengan miedo en las cantidades, porque esto es lo que va a hacer que se hidrate después la carne y que estos jugos le van a dar también el sabor. Vamos a poner un poco de pimienta. Así tiene un poquito de fuerza. Y bueno, lo único que nos queda es esperar a que esté nuestra carne cocida. Y una vez que esté cocida, bueno, vamos a cortar y vamos a hacer la preparación. Mientras la carne se cocina, bueno, yo voy a ir acomodando y limpiando un poco y enseguida nos volvemos a encontrar. Bueno, ya ha transcurrido más o menos una hora. La carne ya la tenemos lista. Vamos a ir a buscarla. Lo hacía cocinado. Este que teníamos previamente cocinándose. Y bueno, y este sigue en el proceso de cocción, todavía le falta. Vamos a dejar que repose unos segunditos. Siempre es bueno que repose para que los jugos se estabilicen. Y mientras la carne está en reposo, vamos a cortar un poco de este riquísimo pan de campo, que es con el que vamos a hacer la presentación. Vamos a cortar una feta. Vamos a ponerle un poquito de aceite. A la otra también. Y vamos a frotar con un poquito de ajo. Haciendo que este aceitito que pusimos se impregne en el pan con la ayuda de este dientecito de ajo. Y lo llevamos para que se caliente un poco a la pastilla. Lo ponemos acá, así alto, porque no es la intención de que esto se vaya a dorar o a quemarse, sino que solamente tome un poquito de temperatura. Y ahora, vamos a cortar fetas finas. Y vamos a cortarla para hacer la presentación en esa bandeja, así que vamos a cortar unas cuantas fetas. Si les gusta más finitos, cortan más finitas o más gruesas. O la pueden dejar enfriar si quieren y cortar de toda máquina. Bueno, acá tenemos la mezcla que habíamos hecho con el aceite, con el ajo, a la que le vamos a poner un poquito de perejil picado y un poquito de ají molido. Vamos a poner una feta, otra feta y otra feta. Pueden ser también, a lo mejor, el pan de campo cortado un poco más chico. ¿No es cierto? Para que podamos servir a lo mejor una feta o dos por plato. Bueno, eso ya lo van a ir ustedes dosificando de acuerdo a cómo lo quieran hacer. Incluso se puede poner todas las fetas y después poner por encima esta preparación. Y vamos a adornar con unas lechuguitas y vamos a espolvorear con un poquitito como dijimos de ají y tenemos el plato terminado. Bueno, una forma diferente de presentar el cerdo y de comerlo también. Espero que les guste, que los pongan en práctica. Ideal este plato como entrada, como les dije antes o bueno, como para juntarnos con amigos, ¿no es cierto? De una forma diferente de servir algo y de comer. Bueno, les agradezco, espero que lo pongan en práctica. Me despido de ustedes, no sin antes agradecer al gobierno de la provincia, a la Secretaría de Cultura y Turismo al doctor Mariano Ovejero por haber declarado mi libro de interés cultural. Gracias y bueno, nos encontramos la próxima vez. Chao. Fetas a la vinagreta, la caserita, la original propuesta de la chef Luli López Arias para nuestra sección Hoy en la Cocina que cuenta con el auspicio de la caserita. 100% puro cerdo. Ahora, le propongo la segunda pausa comercial. En cambio agropecuario, volvemos enseguida. i中